Yo no voy a decir que estaba en el mejor de los mundos, pero al menos tenía un bibliorato con todas las lunas perfectamente clasificadas, la primavera plegada en cuatro en el cajón del medio y alguno que otro disparate a un costadito del vargueño. Yo no digo que estaba en el mejor de los mundos, pero tres o cuatro amigos apreciaban mi vino y tres o cuatro amantes apreciaban mi cama, y mi editor creía firmemente en la novela y a las seis menos cuarto, dócilmente, volvían a platicar conmigo los fantasmas. Yo no diré que estaba en el mejor de los mundos, pero tenía un futuro hasta de una semana donde estaban previstos 120 renglones, alguna intrascendente borrachera y hasta los cinco minutos diarios de gimnasia. Yo no estaba, lo admito, en el mejor de los mundos, pero en general las cosas eran juiciosamente claras. No colgaban luciérnagas del techo como ahora, ni velaban los trenes hasta la madrugada, ni septiembre llegaba con nombre y apellido, ni el viento venía para morirse de risa de mi cara. Yo no quiero decir que estaba en el mejor de los mundos, pero esta enorme luna estremecida, esta insólita luna enamorada, esta terrible luna rojo stop de semáforo, esta luna de insomnios y versitos. ¡Qué trastorno, señor! ¡Qué cosa bárbara! ¡Qué trastorno, señor! ¡Qué trastorno, señor! ¡Qué trastorno, señor! ¡Qué trastorno! 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 ¡Qué trastorno